Hola, hoy vamos a hablar de la parentalidad positiva. Una palabra tan, una frase tan extraña y así tan rocambolesca, pero que en el fondo lo que nos quiere decir es que para todos los que sois padres, educar significa hacer que los niños sean responsables, significa que hay que ir creciendo en autonomía y para ello no nacimos los padres aprendidos, necesitamos formación y necesitamos aprender en el día a día. Importante en estos momentos cuando hablamos de parentalidad positiva, ¿qué es? Pues fundamentalmente que tenemos que tener en cuenta dos elementos. Primero, que todos los que sois padres venís con un aprendizaje posterior de cuando vosotros fuisteis hijos. Es decir, hay un estilo educativo de fondo que de alguna manera condiciona en muchos momentos las maneras y las formas que tenemos de educar a los hijos. Y esto no lo podemos evitar, pero si no nos gusta o si vemos que no es correcto lo que hemos aprendido anteriormente de nuestra educación, sí que lo podemos de alguna manera corregir o trabajar e incluso impulsar en positivo. Y el otro elemento que es importante también para la parentalidad positiva es que tenemos que tener en cuenta el desarrollo y el crecimiento de nuestros hijos, que no todos nuestros hijos evolucionan igual como cuando leemos un libro y vemos cómo evoluciona un niño desde pequeñito hasta que se hace adolescente. Tenemos unos parámetros, pero después los hijos, cada uno tiene sus propias características, hay que conocerlas, hay que respetarlas y sobre todo no hay que compararlas, sino que hay que conocer quiénes son nuestros hijos. Cuando hablamos de parentalidad, ya os lo decía al principio, estamos hablando de educar en ser personas autónomas y ser personas responsables. Y esto no se hace cuando nuestros hijos tienen 15, 20, 14, 13 años. No es el momento de hacerlo, es el momento de empezar desde pequeños. Significa que tenemos que desde el principio, desde que los niños son niños, con 4 años, 5 años, empezar a que desde su edad conozcan que tienen que tener unas normas, que tienen que tener unos límites, conozcan que tienen que aprender a tomar decisiones progresivamente y conozcan que esas decisiones suponen en muchos momentos también equivocarse y hay que analizarla en la equivocación. Y hay que evaluar, y hay que corregir, y hay que valorar. Y que tomar decisiones también supone que tiene unas consecuencias la decisión que yo tomo, y que esas consecuencias no solamente pueden ser inmediatas, porque dependiendo de la edad en la que nos encontremos, las consecuencias inmediatas suelen ser muy atractivas y a veces equívocas para tomar una decisión. Por ejemplo, cuando yo tengo un niño que necesita estudiar para hacer un examen y hay un partido de fútbol que le apetece muchísimo verlo, pues la decisión que va a tomar posiblemente sea ver el partido de fútbol y dejar el estudio para más tarde, para después. ¿Por qué? Porque el partido de fútbol, consecuencia inmediata, es divertirme. Sin embargo, si yo ayudo a reflexionar que aunque haya un partido de fútbol hay una responsabilidad mayor, que en este caso es un examen, pues evidentemente, si yo le ayudo a evaluar, se va a dar cuenta que a corto plazo estudiar no me va a gustar, no es lo que en estos momentos más me apetece, pero sí a largo plazo me va a dar un valor de posiblemente aprobar, de posiblemente valorar y tener una autoestima buena y una capacidad y un conocimiento bueno personal porque he aprendido algo de los estudios y partidos de fútbol van a ser después, porque va a haber muchos más, pero examen seguramente hay ese solo. Entonces, esto significa pensar en que las decisiones se deben de valorar no solamente desde la consecuencia a corto plazo, sino también a largo plazo. Por tanto, y resumiendo, si necesitamos y queremos educar en responsabilidad y en autonomía, primero tenemos que tener en cuenta que hay que poner límites. Limitar no es castigo, ahora lo vamos a hablar. Limitar no es reprimir. Limitar, tener un límite, significa ayudar a madurar a la persona y a saber que claramente no todo vale y que en mi madurez progresiva, desde la niñez hasta la adolescencia larga o la juventud y posteriormente en mi adultez, voy integrando en mi vida y en mi persona que necesito tener unos parámetros para yo después poder decidir. Si no tengo esos parámetros y no me van a venir por ciencia infusa, sino que los voy a tener que aprender porque me los tienen que enseñar, no voy a saber decidir correctamente. Entonces, poner límites y normas, el tener con claridad ayudar a tomar decisiones como algo importante y tomar decisiones y que esas decisiones se trabajen desde la responsabilidad y desde el análisis de las consecuencias de las decisiones que voy a tomar a corto y a largo plazo. Estos son elementos fundamentales. También tenemos que tener en cuenta que la familia, para ayudar a ser una persona autónoma y responsable, no solamente tiene que hacer actividades desde esa autonomía, cada vez, a medida que el niño va creciendo, esa autonomía se tiene que ir diseccionando en otros elementos, en los cuales la responsabilidad personal va adquiriendo mayor grado de importancia y donde el diálogo y la comunicación para que esa persona se haga responsable dentro de la familia es un elemento fundamental. Comunicarse no quiere decir tener unas teorías muy importantes en la cabeza, ni significa leer muchos libros. Comunicarse significa que yo conozca a quién es mi hijo, que sepa el momento por el que está pasando, que me pueda él contar lo que él considere y lo que quiera y yo saberle devolver lo que desde los valores como un elemento fundamental en mi vida y de una forma educativa le puedo hacer comprender lo que él me pueda estar planteando, aunque en muchos momentos a veces no lo entienda o me lo discuta. No pasa nada por discutir, por dialogar, por negociar, dependiendo de la edad en la que se esté, esa discusión o esa negociación también tiene características diferentes. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si partimos de que tengo un niño pequeño, al principio, aunque lo quiera hacer autónomo, yo como padre y como madre lo que voy a hacer es proteger, para enseñar al principio tengo que proteger, pero cuando tienen 12 años, 13 años, 14 años, 15 años, no puedo seguir protegiendo. La familia se tiene que convertir en una plataforma progresivamente de despegue de ese hijo, que eso es lo que me va a dar, yo si soy hijo, es lo que me va a dar la autonomía y la tranquilidad de que sé lo que debo de estar haciendo en cada momento. Siempre compartido con los padres. ¡Gracias!